... ...un año más en esta feria, pues bueno, para darle a conocer a todo el mundo nuestra ciudad... ...qué podemos hacer en nuestra ciudad, qué merece la pena visitar... ...y por hacer un análisis general, yo diría que todo, Linares merece la pena... ...Linares merece la pena por su historia, por su patrimonio, patrimonio minero... ...patrimonio cultural, patrimonio en cuanto a esa ciudad que tenemos, Ibero-Romana... ...que es una maravilla, nuestros museos, el Museo Arqueológico de Cástulo... ...el Museo Andrés Segovia, el Museo de la Minería... ...nuestros antecedentes también fueron mineros, como todo el mundo conoce... ...tenemos esa Ruta de las Minas, que es un marco incomparable... ...para poder visitar y disfrutar de él... ...tenemos nuestro Museo del Pósito, con ese museo a Rafael, nuestro paisano... ...y donde la historia de Linares se cuenta, en ese museo... ...tenemos nuestra gastronomía, fabulosa, fantástica... ...con esas tapas que exuberantes que hay en Linares... ...y bueno, dar a conocer también, por supuesto, pues todo el área... ...todo el trabajo que se viene desarrollando... ...desde todas las áreas, pero especialmente desde el área de turismo... ...donde se está haciendo un trabajo encomiable por parte de los técnicos... ...y de las personas que están trabajando en ese área... ...y que bueno, que eso es lo que venimos a exponer aquí, nuestra ciudad... ...y a llamar a todos los ciudadanos y ciudadanas... ...no solamente de la provincia, sino de fuera de ella... ...que se acerquen por Linares, que visiten el stand... ...que hay un personal maravilloso que los va a atender... ...y donde les van a explicar todo para que sea atractiva la visita... ...que puedan realizar a Linares... ...y como digo, el otro día estuvimos presentando... ...porque este año, y ahora ya Iza os comentará un poco más del tema... ...este año todo va, o la feria va encaminada a lo que es el tema de... ...deporte y aventura... ...el otro día estuvimos presentando las camisetas, la indumentaria deportiva... ...con el grupo, con el club Montaña de Linares... ...que ya este año van a emprender la cuarta carrera del Cross de Cástulo... ...y decir que desde aquí que estamos abiertos a toda la sociedad... ...a todos los colectivos, a todas las empresas que... ...que presenten un proyecto que quieran implicarse en trabajar... ...con el área de turismo... ...bien sea en las fiestas ibero-romanas de Cástulo... ...quien sea en las actividades de la noche de luna llena... ...en todas aquellas actividades que se desarrollan... ...desde Linares, y que tan orgullosos nos sentimos de ello". Bueno, en sí mismo el stand ya es atractivo... ...como hemos dicho, es un stand propio del Ayuntamiento de Linares... ...desde hace unos años a esta parte... ...las imágenes ya no hablan de la propia ciudad... ...y no solamente el stand, sino que hemos diseñado un programa de actividades... ...para estos días, viernes, sábado y domingo... ...en los que haremos diferentes talleres para los niños... ...aplicándolos en conocer nuestro patrimonio arqueológico... ...la ciudad ibero-romana de Cástulo... ...tenemos un público gigante del Mosaico de los Amores... ...tendremos talleres y manualidades... ...están con nosotros, como comentaba Joaquín Robles... ...el Club Ipica Alianza y el Club de Montaña Linares... ...que son dos empresas que representan... ...esa unión y ese trabajo que se hace a nivel colaborativo... ...con diferentes clubes y asociaciones de Linares... ...desde el área de turismo... ...y con especial incidencia en las fiestas ibero-romanas de Cástulo... ...como sabemos el año que viene será ya la sexta edición... ...es un evento que suma cerca de 35.000 asistentes y participantes... ...en la última que tuvimos en junio de este año... ...y que estamos seguros que seguiremos incrementando... ...y es fundamental el poder contar con la colaboración... ...tanto a nivel deportivo como el evento del Club de Cástulo... ...que organiza el Club de Montaña Linares... ...como con comercio, restauración, colegios... ...a todos los niveles creo que es un evento para hacer ciudad... ...en el que todos los agentes tienen que estar involucrados... ...y así se está demostrando, cada vez hay mayor colaboración... ...y aprovechando que este año la temática era de aventura y de deporte... ...pues quién mejor que ellos para dar una pincelada... ...de lo que hacemos desde Linares en este ámbito... ...en el ámbito del deporte y de la aventura... ...con especial incidencia como digo en las fiestas ibero-romanas de Cástulo... ...con el Cross de Cástulo, un evento deportivo... ...que se sumó ya el año pasado fue la tercera edición... ...en la que participan cerca de 300 atletas... ...en esta carrera deportiva tematizada... ...que tiene lugar en el yacimiento de Cástulo... ...y el Club de Hípica Alianza que el año pasado... ...por primera vez participó con nosotros, con sus caballos... ...tanto en el desfile como en el espectáculo de la Plaza de Toro... ...en el Circo Romano que celebramos allí... ...a nosotros es un orgullo poder contar con una pincelada... ...una muestra de diferentes asociaciones y clubs que participan... ...y que lo que viene es a demostrar que nosotros... ...como bien decía el Teniente Alcalde... ...estamos abiertos a todos los proyectos, iniciativas... ...y sumar pues con todo lo que es... ...la potencia y la innovación de los diferentes linareses... ...que se quieren implicar... ...nosotros esto es un escaparate en el que... ...podemos potenciar nuestros diferentes productos... ...experiencias turísticas y eventos que celebramos en la ciudad... ...y la ciudad en sí misma como destino turístico... ...hay que decir que Linares ya recibe más de 70.000 visitantes... ...a lo largo del año, lo cual es una nota muy positiva... ...teniendo en cuenta que somos un destino turístico muy reciente... ...como decíamos hacemos especial incidencia en Cástulo... ...y de esos 70.000 habitantes más de la mitad... ...son visitantes que pasan por el conjunto arqueológico de Cástulo... ...tanto el yacimiento como el museo... ...por lo tanto para nosotros es una oportunidad... ...que no podemos dejar escapar... ...no solamente para la gente de la provincia... ...porque aquí también están presentes otras comunidades autónomas... ...incluso países vecinos como Portugal... ...y tenemos que atraer ese turismo... ...que tenemos muchísimas cosas... ...que merecen la pena en Linares para conocer".